¡Hola, hola! Soy Natalia Ramírez. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y bueno, no olviden tocar la campanita para notificaciones y también para suscribirse. Tengo una noticia lamentable que darles y ya han visto que mi suegro estaba en videos anteriores. Bueno, pues ya está en la gloria del Señor. Estamos muy tranquilos y muy felices y agradecidos, por supuesto. Pudimos estar mucho tiempo con él y pudimos compartir mucho estos últimos tres años que estuvimos acá en Puerto Rico con Ricky, que era nuestro propósito. Así que los propósitos siempre se van cumpliendo, siempre y cuando no los abandonemos. Fueron 97 años, 96 años que él estuvo aquí en esta tierra maravillosa. Muy agradecidos con Dios por habernoslo dado por tanto tiempo. Ahora, aparte, imagino que todo el estrés que conlleva algo así hizo que todas mis defensas se vinieran al suelo. Veníamos de la gira del Diván Rojo por Perú, por Chile, luego Bogotá. Habíamos estado acá entre esas giras y eso hizo que seguramente todas mis defensas se bajaran. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les dije, tengo una rinitis? Bueno, fui al doctor por fin, cosa que además hay que hacer. Y tengo sinusitis, otitis y amigdalitis. Gracias a Dios no tengo COVID, pero tengo esas tres condiciones. Ya estoy tomando antibióticos, ya estoy tomando antiinflamatorios, ya estoy en tratamiento médico. Así que si Dios quiere, todo va a salir muy bien y ya voy a poder estar hablando súper, súper bien. Yo les debo el tercer y último análisis del desfile de modas de Betty, del lanzamiento de la colección. Y me queda solo una colita y me voy a adelantar un poquito a unas cosas que pasaron. Y es porque, bueno, uno, hay un acontecimiento muy importante que pasa en el desfile y es Nicolás Mora. Nicolás Mora, las del cuartel lo presentan como el novio de Betty, que está ahí abajo esperando y que no puede subir porque no lo dejan subir. Pero pues él también tiene toda parte que ver en lo del Terra Moda y en lo que Betty es ahora la dueña de Comoda al tener el embargo sobre Comoda. ¿Sabe quién soy yo? Vea, vea. Yo soy Nicolás Mora, gerente de Terra Moda, una empresa importante. Es que es más, creo que más importante que esta. ¿Y esto a mí de qué me sirve? Igual no puede entrar, señor. Además, eso ya se acabó, ¿ya qué? No, no me la devuelva. ¿Por qué mejor no va hasta allá adentro y busca a la doctora Beatriz Pinzón y le da la tarjeta y le dice que yo la estoy esperando acá? Es la primera vez que Armando le dio como un pálpito, un pálpito, ¿han visto? Pálpito está buenísima. Le dio como un pálpito, un pálpito como un remesón cuando oye Nicolás Mora es el novio de Betty. Primera vez en toda la historia que le da ese como, porque antes sabía que era su compañero de universidad, que le tenía mucha confianza y que era su amigo y que sí estaba metido en lo de Terra Moda, pero no, no vio. La palabra novio puso como en alerta roja. Armando. Aclararles algo con respecto a Nicolás Mora. Yo sé que debía advertirles que él había mandado a timbrar unas tarjetas como gerente general de Terra Moda, pero finalmente él está al frente de Terra Moda y necesita tener facultades, pero la empresa sigue a mi nombre y yo la manejo. Yo soy la que da las pautas. Y hay otro acontecimiento que pasa allí y es la frivolidad y toda la relación de Marcela y Armando, que es evidente cuando los suegros se despiden. De hecho, Daniel Valencia les dice, pues si es que uno no se casa para ser feliz, porque ellos quieren que nosotros hagamos las paces antes de que ellos se vayan, es que sale otro día y Marcela accede a dar un abrazo, pero a decirle que tenemos que hablar. Darse un abrazo, por lo menos. Mamá, hacer las paces es lo que más me gustaría. Marcela, en septiembre estarán los dos ante el altar. ¿Van a estar peleando? Margarita, no te preocupes. Nadie ha dicho que se casan para ser felices. Ay, Daniel. Está bien. Vamos a hacer las paces, pero tenemos que hablar primero. Y es la ceguera del amor. O sea, yo entiendo que el amor es muy ciego. Es ciego, sordo, mudo. Así como la canción de Shakira. Pero lo que más me sorprende es como la frivolidad de todo funciona. Y realmente siento que Daniel está dando un campanazo. Pero pues realmente ellos no lo toman así. Y realmente yo en la vida real pienso que el matrimonio es un estado maravilloso. Que los que son solteros, perfecto. Me parece espectacular. Y si son felices, aún mejor. Pero si pueden compartir esa felicidad con alguien más en una pareja de matrimonio, de relación. Ay, es muy lindo. Yo la llevo hace más de 23 años y es espectacular. Es mi segundo intento. Pero vamos muy bien. Hemos trabajado mucho en nosotros para poder estar donde estamos ahora mismo. Somos muy fuertes. Entonces nos respetamos mucho y somos muy felices el uno y el otro. Y compartimos eso. Entonces nos la llevamos muy bien. Pero esos dos acontecimientos del desfile. Bueno, la destapada ya del embarazo de Patricia, que ya no hay embarazo. Bueno, el resultado salió negativo. ¿No te parece una gran noticia? ¿Y qué pasó con la otra prueba que te hiciste? Marce, yo no sé. No acertó. ¿No acertó? Es que eso me parece tan raro. Porque esas pruebas casi nunca fallan. ¿Qué me estás sugiriendo? ¿Que te estoy diciendo mentiras? Ay, Marce. Yo no puedo creer que estés dudando de mí. Parcan un inicio muy importante en la historia de Yo Soy Betty la Fea. Y capítulos siguientes vemos que ellos están trabajando y que no se puede pagar la nómina porque no hay la liquidez. Y Fernando Gaitán, Dios mío, pone en paralelo la pobreza de Patricia Fernández con la pobreza de Comoda. Teniéndolo todo pero sin tener nada. Sí, entonces donde Patricia tiene que pagar 80 mil deudas, pero Comoda también. Donde Patricia no tiene la liquidez para pagar esas deudas, pero Comoda también. Muy mal, muy mal. Bueno, tenemos problemas, mi amor. Yo creo que no alcanzamos a pagar la nómina mañana. ¿Qué? Como lo oyes, tenemos problemas de caja con los bancos. La colección absorbió toda la plata que teníamos. Estamos tratando de buscar un anticipo, a ver si podemos pagar la nómina, pero... ¿Cómo van las ventas? Bien. Bueno, fue muy bien. Pero no vamos a alcanzar a cubrir los gastos de la nómina. ¿Cuándo vas a pagar? Pero de todos modos nosotros, nosotros, y hablo como de nosotros, no. Pues los personajes. Armando trata de tapar, como siempre, esto porque jamás en la historia de Comoda ha faltado la liquidez para pagar una nómina. Que además es un momento muy crucial y muy... Es como cuando las compañías ya dicen, uy, tocamos fondo. O sea, no hay cómo pagar nómina y ahí tocamos fondo. El caso es que las ventas han ido muy bien, pero no como para pagar nómina a Marcela. Y va y se despide a Armando y le dice que qué van a hacer. Entonces se quedan trabajando Mario, Betty y Armando. Y luego, obviamente, tienen la cosita de ir a embolatar a Betty, como digo yo. A embolatar a Betty, qué horror. Fernando siempre hablaba de que los licores eran los embellecedores. A que cuando los hombres toman licor, no importa qué mujer aparezca, la ven bellísima. Entonces siempre decía embellecedores. Me contarán los hombres si es así. Vuelve Gaitán a poner en comparativo una taberna donde está Armando, Betty y Mario que se va y los deja solos. Y una, un prostíbulo que es donde están los dos abogados de Betty y Nicolás. Donde le presentan a Nicolás, yo creo que por primera vez la posibilidad de tener una prostituta. En Colombia la prostitución es legal. Leidy, Leidy, esta es una de las más destacadas colaboradoras y trabajadoras de este lugar. Le quiero presentar, mi querida Leidy, al doctor Morita. Joven, brillante, con un futuro promisorio. Vaya a ver, mi hijita, a ver si la sacan ahí y la ponen a ver como mandan los cánones, mi amor. Vaya. Me acordarán del lío del guardaespaldas del presidente Obama en Cartagena. Que él estaba, era el primer círculo de seguridad del presidente Obama, había viajado a Cartagena antes de que el presidente llegara. Consiguió una mujer, esta mujer estuvo teniendo relaciones con él, el tipo le dijo que se saliera de la habitación. Se salió de la habitación, ella se salió de la habitación y luego le toca a la policía con la mujer. Porque obviamente es un robo lo que hizo el guardaespaldas y se destapó una olla horrible, espantosa. Ese pobre hombre, por supuesto, perdió su empleo. Qué pobre hombre, porque además quería robarle a la prostituta. Y se armó un lío muy loco, con todo el círculo de seguridad del presidente Obama. Hasta libros sacó la señora. Una re locura. Entonces, calculen lo que es capaz de hacer un hombre con tal de tener relaciones con una mujer. No generalizo, pues, porque no hay que generalizar. Pero, pues, Armando no podría ser la excepción. Usted a mí me obsesiona. Doctor, si me permite, voy a ir al baño. Quietica, quietica. ¿Usted no oye lo que yo le estoy diciendo? Usted me encanta. La excepción de Armando era acostarse o tener algo con una mujer que no fuera bella ante la sociedad. Porque yo siento que todos los seres humanos, hombres, mujeres y demás, son hermosos y son un milagro de Dios. No considero que nadie pueda llegar a ser feo. El feo o el bonito dependen de una clasificación de estereotipo cultural. Eso es absolutamente lo que significa bonito y feo. Pero todos somos bonitos. Todos. Todos, sin excepción alguna. Ay, no puede ser. Ay, se me acabó el tiempo y iba en lo mejor de la historia. ¡Ay, no! Bueno, pues, en el próximo análisis les cuento lo mejor de esta historia. Porque ahora sí que empieza una parte muy complicada. Y les quiero contar, además, una anécdota que me pasó con la próxima escena que vamos a analizar. Un besito, soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube y no olviden suscribirse y tocar la campanita de notificaciones. Los quiero. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!